Lo que busca el gobierno con estos acercamientos con Irán y la República de Osetia del Sur es potenciar el intercambio comercial en sectores como alimento, finanzas, medicina, energía y tecnologías, manifiesta el diputado Douglas Alemán y espera que en las próximas semanas la Asamblea Nacional ratifique el convenio comercial y de cooperación a fin de aprovechar estas oportunidades. Para nosotros en el caso de Irán es un tema fundamental porque recordemos que es un país con alto poder adquisitivo, estamos hablando de habitantes con un PIB per cápita que anda arriba de los 20 mil dólares, un país que tiene un territorio casi 15 veces el tamaño de Nicaragua y una población digamos enorme para términos comerciales digamos eso es un buen espacio para Nicaragua. En la actualidad el gobierno envió ante el plenario una iniciativa para la ratificación del convenio de protección y promoción de nuevas inversiones en las que se incluye al país de Medio Oriente y del continente europeo. Sin embargo hay voces como la del diputado Miguel Rosales del Partido Liberal Constitucionalista que teme que estos nexos afecten la imagen de Nicaragua. Entonces en esta posición nosotros como Partido Liberal Constitucionalista no vamos a estar a favor de estos nexos, más bien instamos al gobierno a que busque cómo fortalecer nexos con países que verdaderamente tienen un corte democrático y no con países de corte socialista. En el caso de la relación entre Irán y Nicaragua no es un tema nuevo. Desde la revolución de 1979 ambos gobiernos mantienen buena comunicación pero ahora buscan hacerla por medio de un convenio de mutua colaboración. Jimmy Romero, Voz TV.